El Coyote despide a toda su banda en vivo. Esto sucedió, luego de que en un palenque, el Coyote le solicitara tocar la canción, Tristes Recuerdos, a lo que ninguno de los músicos respondieron, esto originó una molestia en el cantante, pues dijo, que deberían de sabérsela ya que es una canción famosa. Fue un incómodo momento para los asistentes, pues no sabían si era juego o verdad, lo cierto es que hasta el momento no se sabe si el Coyote de verdad se quedó sin su banda tierra sagrada.